de dónde me estás hablando silvia muy bien y en qué puedo servirte qué canción quieres escuchar mira yo llego llegamos cuatro muchachos de chiapas yo soy de comitán chiapas este terminando la preparatoria ya y yo quería ser dentista y no lo fui yo me dediqué a estudiar en la escuela comercial bancaria y ahí conocí a un muchacho que trabajaba en un banco y él me invitó a trabajar en el banco del ahorro para la propiedad este muchacho era estudiante de la escuela de locutores y me invita que fuéramos al auditorio nacional a la feria del hogar la primera feria del hogar que se hacía en el auditorio y estando en la feria el sonido local lo manejaba el dueño de la escuela de locutores y ahí estaba este muchacho que me invitó que lo acompañara y me dice pásate un comercial donde cuenta que agarro esto paso el comercial y llega el director de la escuela el maestro ruiz que y me acuerdo muy bien y dijo quien habló y dice el dios maestro no no usted no habló quien habló dentro de mí y dije este ya ya lo corrieron y le dije señor yo fui usted fue sí le voy a pagar 40 pesos diarios para que venga a la feria del hogar anunciar aquí con nosotros ahí empecé entonces aquí está tu canción my sweet home alabama yo llego en 1964 en febrero a esta empresa mi licencia es de 1958 llegó a radio éxitos todavía las fm todavía no nacían llegó a radio éxitos 790 y ahí voy creciendo y de éxitos nacen las fm es en 1976 y a mí don francisco ayer jiménez fundador de esta empresa me da dos estaciones de las tres nacieron joya radio joya radio universal y radio hits es la 97 7 a mí me dio dos para lanzarlas al aire que fueron radio hits y universal ahí nace universal desde las transmisiones de prueba yo estuve ahí hasta la fecha yo pienso que de los medios de comunicación el que más va a vivir en la radio porque te distrae sin distraer porque se convierte en una compañera tuya la estación de radio que estés haciendo lo que estés haciendo está a tu lado me quieres ver triste no enojado triste oír que una persona diga groserías al aire les ha faltado el respeto para empezar a tu familia y a todos los que te están oyendo eso que oías vulgaridades a mí no me gusta pero el avance tecnológico de repente hace cosas buenas y las cosas malas solas van a desaparecer en este negocio antiguamente no podía decir algo que no estuviera permitido antes te multaba y a la tercera vez te quitaba la licencia igualmente cuídate de la gente de no recibido más que puro cariño de repente no sé cómo pagarlo pero mira la radio te mantiene vivo y te mantiene viejo viejo pero joven esa es una de las ventajas que yo tengo soy grande pero pienso joven universal 88.1 en tu radio yo no veo mi vida este haciendo otra cosa hasta que el radio se apague qué bueno es tu gran compañera universal 88.1 qué bueno entonces aquí está tu canción